Colombia es nuestro destino, un lugar maravilloso por naturaleza, donde en cada municipio hay un sitio para conocer, para disfrutar y del cual aprender. Un país democrático que va afianzando su seguridad multietnico, pluricultural, mágico, surrealista, emprendedor y competitivo, pacífico y alegre, una rica biodiversidad y tradición cultural, habitado por 47 millones de personas amables y trabajadoras que lo han convertido en un destino turístico mundial. Un país con retos, con dificultades, pero también con muchas ventajas competitivas y comparativas, con oportunidades para el emprendimiento, el progreso y el bienestar. Un país que vivimos con pasión y por el que trabajamos sin descanso. Bienvenidos, amigas y amigos del turismo, a este foro por la competitividad turística, la tercera versión del evento de Turismo Compite. Gracias por estar aquí, representando a sus regiones, a sus gremios, a sus empresas, en esta pujante ciudad del Pacífico colombiano. Un saludo especial de bienvenida también a nuestros invitados internacionales, presentes y virtuales, de la OMT, del Foro Económico Mundial, de la Cadena Internacional de Noticias de CNN, de CEGITUR, del Instituto de la Calidad Turística y del Instituto Tecnológico Hotelero, entidades estas últimas españolas, y nuestros colegas del gobierno, el Subdirector Nacional de Planeación, y los directores de institutos que estarán acompañándonos en la tarde de hoy y en el día de mañana. Este es un encuentro que nos brinda la oportunidad de pensar en grande, de manera colectiva, sobre el rumbo del sector en la era de la prosperidad democrática que lidera el Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Un certamen en el que hablaremos durante dos días sobre el lugar que tiene Colombia hoy en el mapa de la competitividad turística en el mundo y la manera como podemos mejorar el desempeño y la posición de nuestro país. Y no ha sido fácil llegar a donde estamos. La historia de este sector es una historia de tenacidad, de superación de esfuerzos y de gran superación. Durante años sufrimos un profundo atraso turístico. Tan solo en 2002 logramos superar el récord que teníamos en 1980 de un millón cien mil visitantes. Pero gracias a un cambio de los factores internos y externos y al esfuerzo del sector público, pero también del sector privado, logramos crecer un 10% el año pasado, en momentos en que las cifras del resto del mundo caían en aproximadamente un 4 o 5% según la propia Organización Mundial del Turismo. Hoy registramos con orgullo una cifra de 2.5 millones de visitantes que aportaron más de 2.600 millones de dólares en divisas a nuestro país por concepto de viajes y turismo. Esto es un verdadero récord. Se puede decir, sin temor a equivocarnos, que en los años anteriores, en los últimos ocho años, se abonó el terreno para sembrar las nuevas semillas de prosperidad para el sector. El viento cambió. Siempre nos preguntábamos en la década de los 90's cuándo será ese momento en que el viento cambie a favor de Colombia. El viento cambió. El viento está a favor de Colombia hoy y podemos desplegar las velas. Podemos recoger la cosecha que comenzamos a sembrar. Las cifras del turismo en Colombia hablan por sí solas. Comparemos los resultados del 2009 con las del año inmediatamente anterior, las del 2008. Un 10,7 más de visitantes extranjeros en nuestro país. Un 7% más en ingresos en divisas. Así hoy el turismo es el primer renglón de la economía después del carbón y el petróleo. Y cuando uno le pregunta a los universitarios cuál creen que es ese primer renglón por fuera de los minerales, todos dicen que son las flores, el banano, el café, por lo que muchos recuerdan o reconocen al país. Y es el turismo. Es esta industria la que hoy le da esas victorias importantes al país en ingresos y en empleo. Un 52% más del número de pasajeros llegados en cruceros, en buena medida por la gestión oportuna de quien hoy preside ProSport. Mara Claudia ha sido una defensora y una promotora en particular de los cruceros en nuestro país. Un 13% más en el crecimiento del tráfico aéreo nacional, algo que con orgullo exhibimos los colombianos, el buen tono de nuestras aerolíneas. Un 15% más en visitantes a los parques nacionales naturales de Colombia, que como decía el viceministro Rueda, ocupan un buen porcentaje de nuestro territorio nacional y son la fuente de mayor orgullo de los colombianos. Y las cosas avanzan por ese mismo ritmo también en el 2010. A septiembre de este año, el país ha recibido cerca de 1.600.000 visitantes extranjeros, contando solo por los registrados por el DAS 10% más que en el periodo anterior. Hemos aumentado también el número de cruceros. Y en el primer trimestre de este año se presenta un crecimiento de casi 5,8% más en las divisas generadas por el turismo. Y los parques nacionales fueron visitados en un 6% más este periodo respecto del año pasado. Por todo ello es que hoy el turismo, como lo ha venido siendo en los últimos años, es una gran prioridad para el Gobierno Nacional. Por vía de ejemplo, en esta medición del Foro Económico Mundial, el país ha ascendido 32 posiciones en el índice o en el rubro de priorización del Gobierno a la industria de los viajes y el turismo, al pasar del lugar 99 en 2008 al puesto 67 en 2009. Para el Gobierno Nacional, la prosperidad solo es posible cuando los colombianos crecemos como nación, generamos riqueza, protegemos nuestros recursos naturales, alcanzamos la seguridad y la concordia nacional, tenemos buenas relaciones con nuestros vecinos, atraemos la inversión extranjera y convertimos a Colombia en una marca reconocida a nivel mundial. Cuando convertimos a Colombia, por ejemplo, en una potencia turística, en donde cada ciudadano se sienta orgulloso de su patria, de sus recursos naturales, de la biodiversidad, de la cultura, y se decide hacer parte de una transformación productiva en su actitud hacia el turismo. La prosperidad será realidad cuando todos los colombianos ejercen su derecho al ocio, porque tienen un mejor nivel de vida, porque tienen posibilidades de ahorro y mayor capacidad adquisitiva, porque se sienten seguros en las carreteras, en los caminos, en las montañas, en las playas de Colombia, en los pueblos y en las veredas, porque tienen la certeza de que nada va a estropear su viaje y que saben que viajar será su mejor experiencia. Prosperidad es sinónimo de emprendimiento y de unidad nacional, porque para alcanzar las metas que nos propusimos con el Presidente de la República el pasado 7 de agosto, necesitamos el compromiso de todos los actores, de todos los sectores que integran este país y particularmente lo que está en el sector del turismo, de los gremios, de los empresarios, de los académicos, de las ramas del poder público, del Congreso, de la rama judicial, de los medios de comunicación. En este propósito de ser el turismo un sector de clase mundial, nadie puede ser indiferente. Tenemos que trabajar duro, tenemos que perseverar para lograr el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos. Ustedes están aquí invitados justamente para hacer realidad ese compromiso de un nuevo amanecer para el turismo de Colombia. Como lo mencionó el Presidente Santos en su discurso de posesión el pasado 7 de agosto, en este nuevo amanecer vamos a desarrollar las potencialidades de nuestra gente, de nuestra tierra, de nuestras regiones, para conquistar las oportunidades globales en los próximos 50 años. Nuestras metas son ambiciosas y son posibles. Estamos proponiéndonos para que en el 2014 hayamos logrado generar conjuntamente el sector privado y el sector público adoptando las medidas correctas más de 2.5 billones de empleos formales y reducir dramáticamente la informalidad empresarial en Colombia, una informalidad que además afecta profundamente al turismo.